bueno chicos vamos a hacer el episodio quinto de este maravilloso juego todos sabemos que ha habido un par que por motivos míos personales no he podido estar desde los libres y que me da mi opinión si la he seguido pero como no he visto no he dado opiniones para ver así la opinión porque la he visto y he dicho más o menos de cómo he visto las cosas porque si las he visto después de que hayan pasado más o menos eso es lo que había de fórmula 1 que es decir y ver así se ha hecho y nada en este juego creo que estamos en el gran premio del barcelona toda mi carreta de casa me toca ver cómo se comporta ahí por la falta de dinero no vamos a tener mejora si es verdad que si tenemos cuatro mejoras intentaré que una sea de inversión de investigación para empezar a preparar el año siguiente hasta ahí puedo leer los cambios reglamentarios pues habrá que revisar fíjate y y y ah 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 Hacemos esto para vosotros También así que aprendo a jugar Luego de esto, esto son Cosas para ayudar a aprender más de juego Para tomar mejor reposiciones Vamos a hacer el reto Cuando acabe el reto de grabar, esto es para YouTube Estamos en el 2021 Manager 2023 Me coloco aquí Tengo que dar cuenta al filtrar Y nos vamos a dar Los efectivos quedan segundos Nos quedan segundos Y hemos hecho que me representa y 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 ¿Ok? No sleeping required. ¿Yup? ¿Tú iguales que otros? ¿Tú iguales que otros? ¿Compe? ah 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 a good job ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a gastar Lo traemos No me voy a gastar Lo traemos 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 no y y y y ¡Gracias! Red flag, red flag Vida y desastrales, cocinas a los del culo A ver, los caminan Ya tenemos uno, al menos 2, 1, should be great ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 en verdad lo hago 19 me lo veo y confirmando ahora es otra día 19 me lo veo todos los pilotos han resumado sus posiciones y una vez más están listos para correr se apagan las luces y allá vamos ya sí la verdad y 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 parece que Hulkenberg ha tenido problemas veamos con más detalle ha sido en la curva 1 ahí hay una buena oportunidad hay que decir que ha sido muy arriesgado ahora seguro que los comisarios van a revisar bien eso y 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